Adventistas, bullón, zeta, hablando de realidad, hambre, comida y siesta, eso si es felicidad, así vivo la realidad, las creencias son vanidad, más bien son maldad, muy difíciles de erradicar, y yo te voy a probar los engaños de tu seta, dejan caer como maceta, con pasos en la cabeza, aunque te meta debajo, muy debajo de tu meca, allí llegan con destreza, no te dejan descansar, y te vuelven empujar el palo por la cabeza, que no dejes de llorar, el golpe por su crudeza, .